Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio 23 de Eastward Hoy la verdad que fue un día bastante tradicional en mi vida Mucho trabajo y ya llegando la noche me pude sentar a grabar unos episodios Así que vamos a continuar con Eastward que la verdad es que Fantástico, maravilloso, maravilloso Eastward En el último episodio, ¿qué fue lo que pasó? Nada, seguimos adentro de ese tren que habíamos chocado con nuestro tren Y conseguimos un arma nueva que supuestamente nos tiene que ser útil Para enfrentar al fucking final boss Que es el que vamos a derrotar hoy Hoy derrotamos a ese boss Y no sé si ya vamos a llegar a Ciudad Esther Perdón, es que no sé hablar No sé si vamos a llegar a Ciudad Esther Pero hay muchas posibilidades de que sí Así que podría ser un gran, gran episodio No nos molesto más con mis hueonadas Vamos, a ver el juego Y bueno gente bella, fíjense aquí estamos Donde lo dejamos el episodio anterior Aparentemente hay como una camita para dormir Ok, pero no, no se puede dormir Y si se fijan en el mapa a la derecha Ahí dice, muestra clarito, clarito, clarito ¿No? La puertita, como que el boss Se viene el bossacio Vamos a ver que tan fuerte es Que tan duro es Yo creo que ha de ser duro Porque ya estamos muy avanzados En la serie Este pelado con un tren Idiota, sabía que mordería en mi anzuelo En el suelo, digo ¿Dónde está Isabel? ¿Qué ha hecho con ellas? No sabe nada Este no sabe nada, Isabel Es que no sabes hablar de otra cosa Yo sí que tengo un montón de cosas En las que quiero hablar contigo Madre Me damos Sam Yo no soy madre de nadie No me digas que no te acuerdas Ja, ja, ja Me encanta porque la gente en este juego Se ríe con comas, ¿no? Entonces no es ja, 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 ja Es ja, 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 ja Después de tanto tiempo Y tantas calamidades Tú, ni siquiera te acuerdas Muy bien Permíteme que sea yo El enterrador de no sé qué cosa Y también que los entierre vivo Y no sea cosa que yo te la entierra a vos, eh Cuidado Cuidado de que tanto andar deseando enterradas Te podés ir un poquitito enterrado Chuchu Sí, te podés ir un poquito enterrado ¿Quién sabe? Quizás En una de esas ¿Qué estilo lanzalama? A ver Te estás comiendo durísimo, papi Te comiste durísimo ahí, papi, eh Vamos a esperar a que se frene En la próxima se frena No Sí Nos movemos Nos movemos Vamos a él Ah, pero te estás comiendo un berregognio De los que ya no se ven Dame robot Usar, por favor Me tiran bananas No, te cambié sin querer No, ¿qué estoy haciendo? Pero Trooper Ahí está Bonitos Muertos Vos Te la vas a comer Dura y peluda No se ve muy difícil, eh Gente Las cosas como son Me voy a meter un chute de esto Mirá Ahí está Just in case Ay, me comí un plátano Uf Eso se puede sacar de contexto Very, very well Están bonitos Muertos Me comí otro plátano Me comí un trenzazo ahora Madre de Dios Ahora se frena Perfecto Le vamos a dar a él Tienen los monos Me tiró bombas Me tiró bombas Bueno, espera, espera Para Para un poco, brother Ahí está ¿Listo? Ahí se baja Y coma Y coma Y coma Come fuego Perro Vamos a meter un Uno de estos Y nos va a meter Y nos va a meter uno Ahí está Tuvo unos efectos De sonido Que hacés gringuito Sí, lo sé, amigo Tuvo unos efectos sonoros Dignos de empato Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Tranquilo A ver si se frena Tres bombas De a tres tiras Uy, me lo traigo puesto Ahora, Sammy Para, para Sammy Me hiciera Tirate una curazao Ahí está Very power Perfecto ¿No la tiró? Sí, sí Nos estamos curando Very well, my friend Uy, pero no me pegás Nada, hermano Somos malarro Come, coma Venga, monito Ahí tiene Porque tú también ¿Le salió? Le damos, le damos Le damos, le damos Le damos Fue así Pensar que el episodio anterior Me eché 15 minutos Tratando De esquivar unos monos Y ahora Me follé A este Tren En 5 minutos Corazones aumentados Y sí Y sí Y sí Y sí ¿Entienden, no? Y sí Y sí Un enemigo formidable Sin duda ¿Dónde están Isabel y Alba? Que no sabe ¿Querés saber A dónde fueron, verdad? No tengo ni la menor idea Claro que no sabe No me toques No me toques Vale Les contaré lo que sé Es Isabel Estuvo aquí Pero fue hace mucho Muchísimo tiempo Y también hace una eternidad Que se fue A Ciudad Esther ¿De verdad no recuerdas Nada, madre? Me estás confundiendo Con otra persona Uh, Sammy Tiene unos Unos No me sale la palabra ¿Cómo se llama Cuando estás Una convicción Tiene Sammy De Sí Va ahí Dura Firme Has conseguido La llave de Salomón Bueno Era para abrirle el culo Quizás Menuda situación Nos hemos metido Me estremezco Al pensar Que habría pasado De no ser por ustedes Pero Me temo Que no se me ocurre Cómo podríamos Devolverles el favor No habrán visto Isabel, ¿verdad? Isabel Ahora que lo pienso Ese nombre Sí que ha pasado Antes por mi córtex Espera Ya sé Sí Eso me suena Así que la buscabas A ella Entonces ¿La han visto? Me temo que se fue hace mucho Antes de que naciera En realidad Pero he visto su nombre En los viejos escritos Muy propio de Bella Recordar un detalle así Un talento puro Y cristalino Sí, sí Ya lo recuerdo Fue en mi juventud Cuando une la estrella De Cien De Ciernes Estrelló ese cohete Suyo Contra un costado De nuestro tren Algo parecido A lo que hicieron ustedes Con su pequeña locomotora Me temería de añadir En fin ¿Para qué lo necesitan entonces? No puede ser Salió de Nueva Presa Desde tan solo dos días Me temo que eres tú Quien se equivoca, querida En esta niebla El tiempo se mueve De una forma diferente Está sin predecible Por así decirlo Una hora aquí Podría ser un minuto En el exterior O un año entero Pero entonces ¿Dónde está Isabel ahora? Si la memoria no me falla Bueno gente Si ven un pequeño corte Es porque Me empezó a sonar Whatsapp Entonces corté la grabación Para que no entre el ruido Y nada Y continuamos Disculpen Disculpen ¿No se dejó aquí Ese cohete suyo? Ojo Eso sí La pregunta es ¿Dónde? Bueno habrá que encontrar El cohete de Isabel Que se estrelló acá adentro ¿Por qué no se lo preguntás Al Jueven Amo? Recuerdo que en su momento Le interesó bastante Se interesó bastante Por esa chica Está con los demás humanos Viendo la tele Se lo podemos preguntar Yo tengo que hablar Con esos humanos Que están babeándose Al frente del tele Ah no Este Este ahora está Con los del tele Ok Jaja Que divertido Que cómico Con este programa Te partes de risa Solomon Quita de ahí Que la carne de burro No es transparente No me dejas ver nada Ah Son ustedes También me vinieron Echar un vistazo A la vieja Tetavisión No me había dado cuenta De la entretenida Que puede llegar a ser ¿Dónde está el cohete Isabel? ¿Qué buscas? ¿Un soquete? Pues creo que tendrás Que mirar en otro lado Y aquí destacamos Por nuestra inteligencia Se nota ¿Qué has hecho? ¿Estaba a punto De aparecer El monstruo De las patatas? ¿Qué estás mirando? Idiota ¿Buscas peleas? ¿Es eso? Claro que sí Contigo siempre acaba Todos los puñetazos ¿No? El cohete Isabel ¿Dónde está? Isabel dice Es un nombre Que llevo tiempo Sin oír Sí, creo que sí Le puse un control remoto Pero ¿Dónde lo dejé? Se me nubla un poco La memoria Ah, sí En mi vagón Ya recuerdo Vamos a echar un vistazo ¿Qué estás ahí? Vuelve a poner El programa maravilloso ¿Puede ser? Y sí Vamos En su cabina Debe ser Todo a la derecha ¿No? Sí, todo a la derecha No hay viaje rápido acá Pero me lleva La chingadísima No me lleva la chingada Me lleva La chingadísima Me cago en todo A caminar Como unas mulas Vámonos Son divinas Estas cárceles Debería cocinar también Vamos a hacer Vamos a meter una cup Vamos a meter una cocinita ¿Qué vamos a hacer hoy Señor chef? Pues nada Vamos a hacer Verduras Con Verduras Y verduras Verduras salteadas No Vamos a hacer verduras Con verduras Y No, tampoco Y con esto No, tampoco Y con esto Oh, una receta desconocida Oh my god Qué buen cooker Vamos a Let's cookear A ver Gastón La cuenta de 3 2 1 Pin Pan Pong Ay Bueno, sí Le metí dos Porque soy muy bueno, gente Muy bueno soy Qué puedo decir De mis habilidades Donde pongo el ojo Pongo la bala Así es Revuelto de verdura y huevo Ok Me da más daño No está mal, eh Está bastante bien De hecho La recetita Y nos falta una más De esas ¿Cuál será? Tiene que ser huevo Con Doble langosta No Doble Esto No, es lo mismo Doble verdura Ese es el que acabamos de hacer Y con doble fruta Pero no tengo fruta Sí, sí tengo fruta Ahí está Vamos a hacer esta Que es la que nos falta De la primera hilera Es la única que nos falta Vamos con 1 2 Ah, y su máquina Hasta el mejor puede faltar También Puede pasar El mejor De vez en cuando Pasa Lo mío no son las máquinas Cragaperras Claramente Pastel Ok Es una poronga el pastel Pero bueno Ahí está Ahí lo tenemos Ah, pero yo quería La de arriba Amames Entonces será fruta Fruta con Lo vemos con calamar A ver Última 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 Tampoco tengo más espacio Para cocinar Vamos en 3 2 1 Otro Segunda vez que lo hago Qué bueno que soy Amigo Muy bueno Yo me tendría que dedicar A los slots Cosas de locos Pescado al vapor Ok Pero mira lo que es esa mierda En serio Esa mierda Me dieron ¿Completamos alguna receta o no? No 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 Completamos Adiós Adiós Señora cocina Ya este 5 estrellas 20 35 recetas Ok ¿Qué hace este sátrapa? Eh Ya no tenemos que ocuparnos Por esa estúpida niebla Veo el brillo inconfundible De un tesoro Mmm ¿Qué hace aquí este interruptor? Ah, vamos Uh Cuernos Se metieron los cuernos Bien moquero el pana, ¿no? Uh Ah Pensé que me iba a pegar una tropella Dura Ahí está el control remoto Ah, el control remoto Y ahora nos viremos en el cohete de Isabel, supongo Estuvo acá hace años Este estúpido control remoto no funciona No nos habrá vendido, ¿verdad? Déjame echar un vistazo Ah, es que no tiene pilas Un momento Ya está Pruebo otra vez Ojo Hola de las preguntas Hola y buenas noches Mi pequeño y delicioso gusano Bienvenido al maravilloso concurso de preguntas de Salomón Donde nadie Muere nunca Menos mal Eh Gusanos Eso es un poco desagradable Pero qué gran Perspicacia por tu parte Don inadaptado social Concurso de preguntas y respuestas A ver Let's go Ah bueno Con todos los chiches No puedo evitar observar Un notable descenso De espectadores últimamente Por lo tanto Para este episodio Es un placer Anunciar un premio muy especial ¿Qué será? ¿Qué será? Quizás El codiciado tesoro Del Lord Solomón O puede ser Una lámpara capaz De conseguir Los más profundos deseos O a lo mejor Hasta podría ser Una carta gratis De libérate De la cosecha Ninguna de esas cosas Tan aburridas Merece llamarse Premio especial Muy locuaz Para ser un genio Del mal Pensaba que daría Mucho más miedo No El premio especial No es otro Que el único E inimitable Cohete que perteneció Isabel Lo habéis oído bien Queridos gusanos Me refiero a esa Isabel De la que está empezando Un cohete Ya noto Vuestros deditos Retorciéndose Deseosos e impacientes Pues empecemos El episodio 560 Del maravilloso Concurso de preguntas De Salomón Donde Va El nombre es demasiado largo Primera pregunta ¿Dónde está el mayor puerto del este? Al que se suele llamar Como brillante perla de la costa El mayor puerto del este Que este De la respuesta A Bahía de Ballena Blanca Si S Bahía de Ballena Blanca Ah Respondió Sammy ¿Deberíamos elegir también A? Espera, espera Tengo el presentimiento De que hay truco Quizás fue el puerto En el pasado Ahora la región Es un bosque montañoso No creo que el puerto De Ciudad Esther Sea la respuesta Que buscamos Pues entonces elegiremos la B La perdieron Y John Ballena Blanca ¿Están listos para oír la respuesta? La Bahía de Ballena Blanca Quien haya respondido mal Es un idiota ignorante Ok ¡Hala! Le metió un Un cortito Ni siquiera Ni siquiera esos monos Se habrían equivocado De una pregunta tan fácil Quien se crea Que va a ganar el premio especial Respondiendo a las preguntas Tan simples También es un idiota ignorante Pero estoy divagando Segunda pregunta El camino a Ciudad Esther Está cubierto de una extraña niebla Que roba ¿Qué nos roba dicha niebla? Será la respuesta A El sentido de la orientación B El tiempo Esta es dificilísima ¿Qué vas a elegir, Daniel? La orientación, supongo Cuando conducía La carabina de hierro Apenas veía Nada a través de la niebla Ah, entonces supongo que Yo elegiré lo mismo Yo voy a elegir B ¡No! Yo quería elegir B ¡Qué puta madre! Me cago en todo Por darle A ¿Cuál es el objetivo final De los cosechadores? ¿Destruir a la humanidad O crear una nueva humanidad Más avanzada? B Dante respondió Dante respondió Acá voy con la B Acá voy con la B La respuesta es Por supuesto Crear una nueva humanidad Más avanzada No es verdad Lo único que hacen es destruir Me imagino que con uno Suspenco Habrán respondido Mala pregunta Pero qué se puede esperar Las bestias no pueden Ni soñar con Hubiera acertado Las tres La puta madre Hora de la pregunta final Cuando el mundo Desciende a la oscuridad Más absoluta ¿Quién será la luz Que nos guía a todos? ¿Lord Salomón O Lord Salomón A esta no la quiero Ni responder Y sí Está igual A ver Vale Bueno Vamos a echar un vistazo Consiguieron responder Correctamente La pregunta más importante Del universo Hubiera acertado Las cuatro No sé si me hubiera dado Un logro eso Puta madre Qué bronca que me da Ahí está el cohete Isabel Listo Vámonos Menuda suerte Deberíamos tener Potencia de sobra La velocidad De la carabina De hierro Y el poder explosivo Del cohete Podría funcionar El único problema Es que el combustible ¿Tenemos suficiente Para ambos? No hay forma No hay forma de saberlo Hasta que lo intentemos Daniel Sí señor Tú te ocuparás De todo Sí señor Bueno Aventuras en una película Oh Qué tiernos Visitantes del mundo De la niebla Jeje Que rompen los brilletes Del tiempo Y salven el mundo De la destrucción Dios Es lo que dijiste ¿No? Que el desastre Se cebó con nuestra ciudad Y ahora viajan A la ciudad de Esther Para salvar a una amiga ¿No? Una hazaña Que seguro Podrán lograr Queridos Sí Claro que seremos capaces Buena suerte Aguardé Aguardaré Las nuevas De su gloriosa victoria Con el alma En vilo Y esperemos Su regreso Para poder celebrar Este gran estreno La verdad Si les soy honestos Estos monos Me las pelan todo Me valen reata La verdad Perfecto Los frenos están listos Y podemos salir Cuando quieras Tan acertado Como siempre Mi querido Socio animatrónico Ha sido más fácil De lo que esperaba Pero menudo cohete Tan raro La unidad de energía Es en sí sencilla Pero tiene tres sistemas De evacuación De emergencia Qué curioso Supongo que quien lo diseñó Se preocupó muchísimo Por el piloto Bueno En fin Vámonos Ciudad Esther Allá vamos Creo que estamos preparados Para el lanzamiento Como se suele decir Let's go Let's fucking go Uh que llevamos el cohete Enganchado en la espalda Madre de dios Pero el cohete funciona No se lo instalaste vos amigo No noto ninguna diferencia El cohete consume Una cantidad de combustible Ah El cohete consume Una cantidad de combustible Sorprendente Deberemos Reservarlo Para el momento decisivo Un trabajo impecable Daniel Bueno a ver Dónde está ese rival Nuestro Tan estridente Ya tiene que venir Ahora cuando la niebla En la niebla Está bien nuestro doble Ahí está Se debe venir El trencito Maléfico Miren el botón rojo Parece que nuestro viejo Amigo Vuelve a hacernos una visita Ahí está Ah Así es como era antes Daniel Prepárate para el combate Entendido Aumento de velocidad Muy bien Energía 50% 70% 90% A toda máquina Let's go Dale apretar el botón rojo Ah su máquina No El botón rojo Es para frenar Entonces Uh Vámonos Nos alcanza Activando el sistema De propulsión Del cohete Pero perdón Amigo Sigue ganando terreno Más rápido Hay que ir más rápido El sistema de refrigeración No aguantará El motor Va a ceder Malita sea Si tuviera Esa vieja moneda mía La moneda de la suerte La tienes a mí La metieron el motor Eh El calor se está estabilizando ¿Qué ha pasado? Eso da igual Lo que importa Es que este trasto Vaya tan rápido Como pueda Let's go Vámonos Vámonos Ojo Super salarín Oh dios Uh 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 Parece que lo hemos perdido Entonces diría Que lo hemos conseguido A este paso Llegaremos a ciudad Esther En un suspiro Y así será My friend Así será El arribo La llegada A ciudad Esther ¿Cómo definirías El frío? ¿Como una baja temperatura O como la ausencia Total de temperatura? Ciudad Esther Es un lugar tan frío Que hasta el tiempo Se ha congelado En el borde del mundo La esperanza Y la perseverancia Carecen de respuesta El camino de vuelta Está cubierto por la nieve Y en el horizonte Se mece La llama de una vela ¿Qué es eso? Podría ser Isabel Podría ser Alba Que está ahí Rápido John Tenemos que llegar Hasta esa luz Capítulo 7 Capítulo 7 ¿Puede ser? Pa Logro desbloqueado Monetwood Porque pasamos El capítulo 6 ¿Puede ser? ¿Puede ser progreso? Claro que sí My friend ¿Quieres seguir jugando? Pero es claro que sí Que todavía no llegamos A 30 minutos Pana Estamos en la cresta De la ola Que frío tan espantoso Igual vos estás abrigado La bufanda tiene Venga Salgan a echar un vistazo Amigos míos Esto está desierto Y está nevando Chaca la lengua Que cosa más blanca ¿Qué es? Esto señorita es nieve Al fin hemos llegado Ciudad Esther Se le llama Esther Porque está al este A la derecha ¿No? Pedazo de ciudad sota My friend Está vibrando esto un poquito Uy las burbujas Estas Pagamos Momento epilepsia Perdón ¿Y esto? Fuiste buena persona Mala da igual Pues ya descansas Bajo tierra Poco te importa ahora Si tu nombre perdura O se pierde en el tiempo Hasta más ver Profesor Salomón Húndete con el pasado Entendí John ¿Dónde estamos? ¿No? ¿No acabamos de llegar A Ciudad Esther? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están Daniel y William? ¿Y la carabina de hierro? Ya sé Intentemos llamar a Robo Punky No responde Él también ha desaparecido Eo ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme señor Robo Punky? Eh, ya vale tanto grito Tanto follón Están en un funeral Pensaba que al menos En estos casos Los humanos tendrían Un poquito de dignidad Y ni siquiera Y ni siquiera han traído Curamentos pero ninguno de ustedes ¿Vale un comino? Abra bien las orejas Saco de huesos Este que descansa aquí Esto ¿Este sitio? Esto es la isla del tiempo Ubicada en el fin del mundo Todas y cada una De las grandes mentes De Ciudad Esther Están enterradas aquí ¿Eh? Sé que debe estar muy triste Ahora mismo Pero tenemos que ir A Ciudad Esther Mierda tú que bien Ni una palabra de ánimo Ya estamos con preguntitas Y existencias Vale ¿Pues qué sabes qué? A tomar por saco Al sur de aquí Hay un muelle Allí encontrarás el barco Que lo llevará a Ciudad Esther Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Ajá Al fin una muestra de educación Me llamo Floyd Eterno servidor Del gran Solomón Gracias señor Floyd Ahora medio Medio diabólica La del muñeco este Ok El mapa está Uff Extenso Está muy muy extenso A ver Pelá ¿Qué tenés para decir? Se acabó lo que se daba ¿Listos para volver a la ciudad? ¿Para dónde se pasa Por la de hoy y mañana? Preparados Prepárense ya O se perderán las celebraciones Y dale con Caronte Qué pesado con Caronte Amigo Bueno ¿Tenemos para guardar O para seguir? Yo creo que vamos a guardar Y vamos a dejar Ciudad Esther Para el próximo episodio Gente Este ¿Vieron que este juego Te da Y te quita ¿No? Te da y te quita Te da y te quita Ahora yo ya no sé En qué situación estamos Así que bueno Banda Espero que les haya gustado El episodio De ser así Se agradece un like Un comentario Una compartida O una suscribida Cualquiera de los cuatro Me sirve un montón Este En el próximo episodio Vamos a explorar Un poquito más acá Teóricamente Ya estamos en Ciudad Esther Aunque parece que no Aunque parece que sí Parece que no Parece que sí No sé Ni idea Estamos ahí como que En un momento Medio estrambólico ¿No? Del juego Vamos a ver en el próximo episodio Que resulta ser todo esto Que acaba de pasar ahora Muchas gracias por acompañar Nos vemos en el próximo video Bye Tengo que tratar De no manquear Jugando al Clash Royale 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 Mano yo me tengo que comprar Para poder ganar 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 El Bill De no manquear No manquear No manquear Ganar